La paz del Señor sea con todos ustedes. Una vez más estamos aquí llenos de alegría en este su programa La Red de Televida. Charlas Católicas para la Mente y el Espíritu. Por favor sigue en sintonía con este programa La Red. Ora por este canal y contribuye. Tu contribución hace posible que sigamos llevando el Evangelio a todos los confines de la tierra. Seguimos muy próximo del Año Nuevo. Estaré hablando por un buen rato de Año Nuevo. Porque el Año Nuevo es una fecha que nos pone a casi a todos en cero. Queremos reiniciar, renovar, hacer cosas diferentes. Declaramos cosas nuevas y diferentes para nosotros, para nuestra familia, nuestro trabajo y el país. Y es importante esa fecha. Es muy importante. Pero quiero invitarte a que este año, si no eres de lo que planifica específicamente algunas cosas, las empieces a hacer. El éxito, en cualquier aspecto en que lo quieras medir, lograr, conseguir, se obtiene de un cierto modo. Hay sus excepciones de gente que, mira, por razones en que oyer, puf, lo lograron y lo hicieron sin ningún plan, sin esperarlo. Pero esa no es la generalidad, eso no es lo común, eso no es la mayoría. Ahí no es que estamos tú y yo. Si nosotros queremos este año tener éxito, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Éxito para mí es lograr algo planificado, algo esperado. Si yo logro algo que planifiqué, algo que decí, algo que esperé, fui exitoso en ese algo. Por eso, si quieres tener éxito en cualquier aspecto de tu vida, lo importante es que hagas un plan. Mi experiencia, que no es mucho, pero parte de lo que me dedico es apoyar a personas a lograr cosas a través de la mentoría, a través de la experiencia que he acumulado y por estudios. Todas las personas que logran éxito lo han hecho porque han tenido un plan, han tenido una visión, han tenido bien definido lo que quieren lograr. Y es importante que en este año puedas ser capaz de conceptualizar, definir, detallar lo que sea que quieres lograr en cualquier área. Me llama mucho a la sorpresa, muy frecuente, que gente en torno a mí, que se han acercado a pedir apoyo, gente con preparación académica adecuada y alta, no tienen plan para lograr cosas básicas, para lograr metas esperadas de todo el mundo. Todo cuanto la gente que tú y yo, en el día de hoy, tenemos como referencia de exitosa, si no han sido ellos mismos, se han debido a pequeños sistemas, pequeñas agrupaciones, que han tenido un plan y lo han ejecutado para lograr el éxito. Pero como te decía, lo más importante es saber qué es el éxito mío, qué quiero lograr. Y tú y yo, que estamos creados para ser felices, nuestro sentido último es ser feliz. ¿Pero qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? ¿Cómo gestiono y programo la felicidad mía en este nuevo año? Bueno, en estos 20 minutos que nos quedan, voy a hacer mi mejor esfuerzo de tú como yo, que vivimos bombardeado de mil fórmulas de cómo lograr las cosas. Yo te voy a plantear siete pasos. No que te van a ayudar a tener éxito, porque el éxito va a ser proporcionar a tu plan, a tu circunstancia, a tu empeño. Pero esto que te voy a plantear, primero es el propósito de que definas sobre qué vas a tener éxito. ¿Cómo lo vas a medir? Porque lo primero es, quiero ser feliz. Ok, pero la felicidad tuya y la mía depende de muchos factores. Lo que te hace feliz a ti, lo que me hace feliz a mí, no es lo mismo. Lo que hace feliz a tu esposa, lo que hace feliz a tus hijos, lo que hace feliz a tu esposo, no es lo mismo que a ti te hace feliz. Por lo tanto, la felicidad es una gestión colectiva. Es una gestión colectiva. Y si hay una colectividad en la que vives, vives en pareja, vives en familia, entonces hay que poner algunos parámetros claros sobre los cuales todos tengamos conocimiento y todos nos ocupemos de gestionar. Recuerda esto, si vives en una colectividad o en pareja, cuando hablo de colectividad es hijos, o en una comunidad cerrada por cualquier razón, o en una familia que está agrupada porque están en vía de desarrollo y apoyo, la felicidad de esa comunidad es la felicidad, se podrá medir si la mayoría consigue, pero hay que saber gestionar qué a cada quien le puede hacer feliz, con qué te sientes bien. Pero hay que tener que medir. Te voy a presentar siete aspectos de la vida que en este hoy presente son los factores que salen como comunes en cualquier análisis que se ha hecho de que la gente aspira manejar adecuadamente para definir que es exitoso por eso. Te digo, evidentemente te pondré como primer aspecto la espiritualidad. En una comunidad, tu vida personal, si estás viendo este canal es que reconoce que hay una espiritualidad que manejar, que alcanzar, en la que crecer. Y evidentemente una espiritualidad basada en la filosofía, en la vida del Rey de Reyes, del Dios Hombre, Cristo Jesús. Espero que este programa los estén viendo gente que no crean tanto en Jesús, pero que empiecen creyendo que hay espiritualidad en tu vida y en mi vida. La forma más sencilla de saber que el espíritu existe es saber que la vida termina. Que hace un momento un cuerpo tiene algo que le da ánimo, vida, movimiento y por alguna razón en algún momento algo se va, que ese cuerpo no se anima, no se para, no se mueve más. Y ese algo, que ese espíritu, que es alma, viene y procede de alguien y de quien procede es de Dios, Padre, fuente de todo. Por lo tanto, y lo dijo San Pablo, todo lo que se ve de la vida, lo está diciendo hace dos mil años cuando no se pensaba, lo decía San Pablo hace dos mil años cuando ni siquiera había somo de conocer el átomo. Hoy en día, todo cuanto está en boga es porque se ha aprendido a manipular la materia, cosas que no se ven, la electricidad, wow. Tú no ves los átomos y los electrones, pero el ser humano los ha manipulado y gracias a esto está sucediendo este milagro de las telecomunicaciones. Por lo tanto, lo que se ve de nuestras vidas, dice San Pablo en sus cartas, se transforma a partir de lo que no se ve de la vida. Por eso, todo lo material que te rodea a ti, todo lo carnal que tú tienes, todo lo parpable se va a transformar cuando tú manejes lo que no se ve de tu vida. Tu espiritualidad no se ve. Tu espíritu, tu corazón, tu intencionalidad, tus hábitos, tu correcta intención, eso no se ve. Y cuando tú transformas las cosas que no se ven de tu vida, entonces se van a empezar a transformar las cosas que tú quieres que se vean en tu vida. Por eso mucha gente pasa mucho tiempo frustrada sin conseguir lo que quiere. Sencillamente porque se ocupa solamente de transformar lo que se ve de su vida. Su cuerpo, los muebles, la sala, el libro, la formación, la universidad, la pareja, el peinado. Se vive cambiando y transformando muchas cosas que se ven. Y al final siguen vacíos, solos, amargados, deprimidos, muertos. Porque no se ocupan de transformar lo que no se ve. Transformando lo que no se ve en tu vida, que es tu espiritualidad, y con ella todo lo que conlleva. Se transforman sustentable y sostenidamente todo lo que se ve en tu vida. Por favor, pon esto a prueba. Le ha funcionado a todos los santos. Le ha funcionado a toda la gente que está viviendo hoy la vida que quiere vivir. En Cristo. Empieza a transformar lo que no se ve de ti. Y verás como lo que se ve de ti se transformará. Tu espiritualidad. Hay que tener una meta común espiritual para poder medir si se avanzó. Señores, la meta de este año es que todos nos bauticemos. Que todos hagamos la primera comunión. Que no se quede nadie en la familia sin comulgar. Que papi y mami se casen por la iglesia. Que vayamos todos los domingos juntos a misa. Espiritualidad. Que hagamos el rosario. Que oremos juntos en la mañana. Cualquier cosa, cualquier manera de vivirlo. Pero es una de las metas, de los aspectos de la vida que salen. Espiritualidad. Segundo, familia. ¿Cuál va a ser tu progreso, tu planificación, tu plan con relación a tu familia? Y cuando hablamos de familia, hablamos de gestionar tu pareja, de gestionar tus hijos, tus padres. Y todo aquel que se llame familia por descendencia sanguínea o por desarrollo junto. ¿Cuál es el plan de familia? Y todo lo que conlleva ser familia. Tal vez empezar a reunirse, comer juntos, salir, pasear juntos. Estar en familia es apoyarse juntos, transformar la forma de gestionar la familia. ¿Cuál es la meta en familia? Otro aspecto, educación. Y en educación, entiéndase todo aquello que va a incorporar a ti nueva información que vas a usar adecuadamente para mejorar tu vida. Y eso conlleva los retiros de la iglesia, más lectura de la Biblia, hacer una carrera nueva, incorporar nueva información que te lleve al crecimiento. Entonces, hasta ahora llevamos tres aspectos que las personas que van logrando lo visible que la gente llama como éxito se ocupan de llevar. Primer lugar, espiritualidad. Segundo lugar, familia. Tercer lugar, educación, crecimiento. Cuarto lugar, finanzas. En este mundo, en este presente de hoy, las finanzas son muy importantes porque todo cuanto hacemos conlleva algún tipo de intercambio o de transacción financiera. Por eso es importante saber cómo producir, cómo gestionar lo que tengo, cómo invertir, cómo gastar. miren, por la especialización de los sistemas, por la especialización del mercadeo que nos lleva a consumir, hay que aprender finanzas. No es simplemente que usted sepa sumar y retar. No. Hoy tienen que educarte en la finanza. Tienes que conocer cómo funcionan los sistemas financieros, tienes que conocer cómo gestionas tu gasto, los productos financieros a los que te accedes, cómo se pueden manejar adecuadamente. La finanza hoy en día no es suficiente con que te llegue el dinero suficiente o que te llegue mucho dinero. Lo más importante es cómo tú hacer eso sostenible en el tiempo, que no te consuma la abundancia, que no te explote por no saberla manejar. Finanzas. Número cinco, salud. Muy importante. Nosotros somos una generación ya pospandémica. Nosotros estamos pasando a la historia como la generación que quedó después de la pandemia, que está generando la inmunidad para las próximas generaciones. y como yo todavía tenemos mucha incertidumbre de cómo vamos a quedar en salud, pero por lo menos ve haciendo la parte que te toca, manteniendo las indicaciones que dan los profesionales de la salud, los gobiernos, haciendo tu parte de comer saludable, ejercitarte, suplementar lo que no puedas consumir a través de los alimentos, etc. Pero la salud tuya y la de tu familia es muy importante. Número seis, recreación, diversión. Sí, la recreación es uno de los elementos que salen en las mediciones de que todo ser humano necesita un poco de variedad y de diversión en su vida. y Jesús nos los enseñó porque dijo tantas cosas trascendentes y bonitas en fiestas. De hecho, su primer milagro fue en una fiesta, en una boda y con uno de los elementos más importantes de la fiesta, el vino. Así que sí, el Dios hombre también se divertía. es importante que tú y que yo apartemos un poco de nuestro tiempo e incluir en nuestro hacer diario, semanal, mensual, un poco de diversión, de entretenimiento. La ciencia médica tiene un montón de información de todos los beneficios que genera y de la motivación que conlleva y genera el tener un espacio de diversión. Y por último, y no más, no menos importante, contribución, contribución. Y entiéndase contribución de cómo tú, cómo tu familia, cómo tu empresa, cómo tu iglesia va a contribuir para que otra persona, otra iglesia, otra familia sea feliz. Cómo tú, a través de lo que tú haces, tienes o eres, apoya a que otra persona también sea, tenga y haga. La contribución cierra el círculo. En la contribución podemos desarrollar adecuadamente los otros seis factores. Contribuir. Entonces, si escogieras trabajar estos siete aspectos de tu vida en este año y en cada uno hacer un plan, es probable, casi seguro, que teniendo a Jesús como cabeza del proyecto, al final de este año tenga muchas cosas que celebrar, que agradecer. ¿Por qué agradecer y dar gracias? Primero es determinar en qué áreas voy a trabajar, que en el conjunto y en el logro de la mayoría de ellas o de todas, entonces puedo decir que tuve éxito, pero tengo que saber en qué voy a trabajar y qué debo lograr. defino las áreas y decir, en un año si he avanzado en esta área hasta aquí, tuve éxito. Si en esta área pude haber avanzado hasta aquí, tuve éxito, porque es probable que no llegues a la plenitud de lo que quieres en un año, pero por lo menos ya estás mapeado según las estadísticas de hoy, lo que se mide hoy en la cotidianidad de lo que la gente aspira estas siete áreas. ¿A dónde me quiero ver espiritualmente? Este año, para yo decir espiritualmente fue un año exitoso para mí, ¿qué tiene que suceder? Y planifícalo de manera personal o de manera colectiva en tu familia. Mira, si nos casamos por la iglesia, tuvimos éxito por todo lo que conlleva. Si creamos el hábito de formar un ministerio o de formar una comunidad o de hacer rosario todos los días, tuvimos éxito. Si terminamos la capillita del barrio o de la comunidad, tuvimos éxito. ¿Qué? ¿Qué metas se van a proponer? te vas a proponer como persona, como familia, como comunidad, espiritualidad. Familia, ¿qué metas se van a poner como familia? ¿Qué metas? vamos a salir juntos, vamos a salir juntos, nos vamos a reunir juntos, voy a perdonar a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, voy a reconciliarme con mi suegra, con mis suegros, con mi familia, voy a abandonar un hábito que no está apoyando a la familia porque la deteriora o se avergüenzan de ese hábito, el alcohol, algún vicio, algún mal hábito. ¿Qué como familia se van a proponer? Voy a ser familia, me voy a casar, voy a tomar ya la decisión y le voy a pedir a mi pareja, a mi novio, a mi novia, casémonos y tengamos hijos o como pareja vamos a parar ya esta luna de miel y vamos a ser familias, vamos a multiplicarnos la meta que escojas como familia, espiritualidad, familia, educación y en la educación me refería que vas a incorporar algo nuevo, un aprendizaje nuevo que va a mejorar tu contenido y va a transformar tu manera de actuar y tus resultados. Voy a estudiar una carrera nueva para lograr una promoción en el trabajo, voy a hacer tales retiros espirituales, que con esa nueva información mi espiritualidad va a cambiar, voy a ir a terapia para aprender que un profesional de la conducta me apoya a modelar mi conducta y por lo tanto apoyar en mi proyecto de familia, que algo nuevo y diferente con relación al crecimiento, a incorporar cosas nuevas vas a hacer este año. Finanzas, wow, finanzas, voy a hacer un plan financiero tanto para en lo personal, en lo familiar, en mi empresa, en la iglesia, voy a aprender finanzas, voy a aprender cómo se manejan las tarjetas de crédito, voy a conocer nuevos productos bancarios que están ahí esperando a todo el mundo, los bancos son un milagro, si la gente entendiera el gran milagro que es la banca, creen en nosotros primero y nos dan su dinero y cuando conozco cómo se manejan y todos los productos que hay me he dado cuenta que todo el dinero que he querido ha estado ahí disponible pero no lo sabía pero lo más importante aprendo a manejar financieramente, a controlar el gasto, aprendo a invertir, aprendo a ahorrar, aprendo las metodologías tantas que hay del ahorro y de la inversión, la finanza hay que estudiarla así como papá, abuelito, mamá ha sacado un tiempo y ha aprendido a usar el celular, las redes sociales, también hay que detenerse a educarse financieramente, eso puede hacer la diferencia en tu vejez, puede hacer la diferencia en qué universidad estudian tus hijos, puede hacer la diferencia en cómo pasas y en cómo contribuyes en el mundo, finanzas, salud, salud, cómo mejorar este cuerpo ñoño, cómo puedo tener mejor calidad de vida, porque un cuerpo saludable conlleva un desenvolvimiento adecuado, la salud es básica, es el motor para que todo lo demás suceda, recreación, cómo voy a aportar un poco de variedad en la vida de mi familia, qué vamos a hacer nuevo y diferente, que nos va a servir también de motivo de reunión, de motivo de trabajo, de motivo de todo, recreación, disfrute, y por último contribución, ¿en qué van a contribuir? ¿en qué vas a contribuir? ¿vas a pagar una colegiatura de alguien este año? ¿le van a echar el plato a la parroquia? ¿le van a cambiar los bancos? ¿te vas a ocupar de catequizar a tu familia los que faltan por bautizarse? ¿vas a ser fuente de que algunos matrimonios se casen este año por la iglesia? Ponte metas retantes, contribución, y verás cómo tú ocupándote de otro recibes más que lo que estarás dando. Así que, queridos hermanos y hermanas, en este pequeño tiempo quise decirte estas siete áreas que gente de las que hoy en día nos tienen, nos han dado o nosotros hemos escogido como modelo de éxito cuidan, trabajan y tienen organizado, manejado y determinado en sus vidas. Así, el manejo adecuado de una de esas, de la mayoría o de todas estas áreas podrá llevarte a decir al final de año, tuve un año feliz, tuve un año exitoso. vamos a terminar este programa con una oración encomendándonos al Padre para que en su infinita voluntad esté que muy pronto tú y yo nos organicemos de tal manera de que seamos una experiencia viva de que Cristo está con nosotros porque en la experiencia donde está Cristo hay organización hay plenitud hay coherencia hay belleza Padre te damos gracias gracias por rescatarnos salvarnos y liberarnos gracias Señor por poner tus ojos sobre nosotros gracias por darnos tu palabra gracias Señor por enviar a tu Hijo y el dejarnos el Espíritu Santo que el Espíritu Santo Señor descienda sobre nosotros sobre cada uno de estos televidentes para que Señor le muestres y le fortalezcas lo que no se ve de sus vidas para que por tu nombre transformen lo que quieren transformar visibles de sus vidas realiza Señor un milagro de amor en todas estas personas ten compasión Señor de los enfermos Señor que nuestros deseos estén dentro de tu voluntad y si así lo parece danos el regalo de verlos realizados pero sobre todo Señor danos la fe la fuerza la gallería el valor la intencionalidad de parecernos a ti todo Padre te lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo acompañado de nuestra Madre la Virgen María llorando en la fuerza del Espíritu Santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén amén y amén que el Señor me los bendiga y nos vemos en un próximo programa hasta la próxima de la Virgen María de la Virgen María de la Virgen María de la Virgen María